Por cuenta de la ola invernal durante estos meses y la que se aproxima hasta diciembre, el IDEAM pone en alerta a todos los comandos de bomberos del país para que se tomen medidas y así evitar emergencias. En Ocaña y la provincia la mayor preocupación es la creciente en el río Algodonal. Nosotros en Ocaña recibimos una alerta roja por unas crecientes súbitas que vienen de la parte alta del río Algodonal, el parte de arriba de Ábrego, entonces pues es decirle a la comunidad que vive cerca al río Algodonal de estar muy alerta, estar pendiente si llegan a ver que el nivel del río sube y avisar de inmediatamente a los organismos de socorros o a los coordinadores de gestión del riesgo para estar atentos a cualquier emergencia que se pueda presentar. A lo largo de estos días que se han presentado fuertes aguaceros, el caudal del río ha estado a nivel normal, sin embargo se prevé que las emergencias puedan aumentar por lo que se recomienda a los que viven cerca a las heladeras del río a estar atentos a cualquier emergencia.